¡Hola! Estamos en un nuevo video para YouTube. Ojalá que le guste, comparte y suscríbete. Esta vez tenemos un juego de FIFA. Si dejas tu like, te va a crecer 500 centímetros. Eh, de produce video completo porque así YouTube lo recomienda a más personas. Vamos a comenzar rápidamente. Vamos a hacer que Argentina gane, pendejos. Tenemos a Messi. ¡Oh! Ahí está muerto Messi. ¿Dónde está Messi? ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Cala, Messi, 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 Messi! ¡Pase, Messi! ¡Lo pasa Juan! ¡Lo pasa Juan! No sé cómo se llama, pero me vale, me vale. Le voy a poner nombres. ¡Oh! 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 ¡Lo pasa su pana! ¡El pana a otro lo saca! ¡Lo hace un giro! ¡No! 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 ¡Lo quita! ¡Lo quita! ¡Lo quita! ¡No mames! 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 ¡ Ya, ok Pasa su pana Lo pasa al calvo Al calvo Al calvo Somos como los super campeones Pendejo Oh, no, no No, 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 no Pinche calvo Eres como bolsa o que carajo pendejo No Soy el aquero pendejo Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Te llamaré pendejo A pendejo lo pasa a Gil Gil lo sabe Gil lo sabe Lo pasa A ella no me ama Es calvo Es calvo Ok Somos el peor equipo Uff Oh, sí, Messi No, no, no toques a Messi Pendejo No, no se toca a Messi No se toca a Messi Encima es negro La tienda es grande Eso creo No Ok No, no, no Puto, Spiderman ¿Por qué mencioné Schifupen? ¿De dónde se llama Messi? Ok Donde se llama Messi Ok A ver si me puse en serio, voy a ser como Oliver Ay papi, se viene batallita Batalla de anime, Cristiano vs Messi Mi visión Juanito Cachofa se acerca, lo manda Juanito, Juanito 2 Juanito, al Brian, al Brian, Brian se lo sabe Oh, verga, verga ¿Dónde está Cristiano? Es el partido más épico de la historia Es calvo, es calvo No Mande un gemido si Cristiano manda un gol Messi Tú, 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 tú Pasa tu pana, pasa tu pana No Messi, idiota No Es el mejor partido de la historia y lo cago No, no, no Verga también tiene un calvo Te imaginas que vayamos a los penales Ya, pase Uff papi Uff papi Oh, oh, te la hice, te la hice Te la metí, te la metí No Ya Uff, uff No, no, no No, porque hablé, porque hablé, soy Messi Messi No, Messi Messi, idiota Ok, es el mejor partido de anime de la historia Segundo tiempo y nada Segundo tiempo y nada A ver Esprim, esprim, esprim ¿Por qué lo llamo Esprim? Que carajo A tu otra pana A tu otra pana A tu otra pana A tu otra pana Ya cabrón, hable bien Ah, no, no No, no Lo tenía, lo tenía, lo tenía Lo tenía No 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 Cállate No 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 ¡Puega gol! ¡Idiota! 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 ¿Penales? ¿Penales? Verga, no hay penales ¡Injusticia! ¡Que injusticia! ¡Purega gol! ¡Suscríbete! ¡Es mi mejor! Shaggy, Shaggy, Shaggy Shaggy, se la sabe, Shaggy Lo pasa, lo pasa Pikachu Lo pasa Pikachu ¡Ay, Messi! Se la pase, se la pase Oh V***** mexicanos Los vamos a partir de la madre Somos los peores jugadores de la historia La historia de la historia La historia de la historia La historia de la historia Pase, pase, pase Jogámoslo serio Uff, no No, p*** mexicano Gracias. Es un idiota. ¡Oh, Messi! ¡Bien! ¡Bien! Pero no hay ni un argentino ahí. ¡Otra vez! ¿Cómo Argentina ganó la copa y yo la estoy haciendo perder? ¡XD! ¡Uh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se viene! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! Mierda Hola, estamos en el último gameplay del canal de este año 2022 Te felicito por todo el apoyo que me diste Próximamente se viene el especial de Navidad Que es para el 25 de diciembre Y eso, eso sería todo Me ayudas un montón con tu me gusta y con tu suscripción Nos vemos a la próxima Bye, bye Chau Chau